No creo que esté en cuestión el tema de no defender la libertad, pero creo que hay formas de cómo hay que defender la libertad. Y creo que la forma no es a través de reformas constitucionales que hagan o desnaturalicen la base constitucional, nada menos, que tiene la República. Y para mí, la verdad, que con la República, con la libertad, hay que cuidarlas y no hay que jugar con ellas. Por eso creo que, si bien sigo con el criterio de la libertad y voy a respetar todas las posiciones, entiendo que el partido en esta instancia no tiene ni siquiera los elementos para tomar una decisión y que el criterio de libertad de acción para todos los sectores es el criterio que más nos englobaría a todos en una posición más malcomunada. Cada uno es libre de hacer, de acuerdo a su criterio y a su conocimiento, su información, lo que quiera, y me parece que es lo más acertado para todos. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el presidente González Andrés. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Qué un honor estar acá en la convención. Y antes de comenzar con este tema tan importante, voy a pedir especialmente algo ajeno al tema, pero intrínsecamente importante para mí, que es hoy hacer un pequeño homenaje a un dirigente barrial del Cerro, amigo personal y sobre todo un gran luchador del partido, Juan Gustavo Otavos Morales, que en el día de la fecha apareció. Bueno, yo llegué tarde, pero quiero transmitirle mi pesa, mi preocupación, porque son de esos compañeros de todo el Uruguay, de todo el país, que trabajan por el amor al partido, nada más, no tienen otro, que son tan importantes para nuestro partido. Así que bueno, disculpen, porque yo sé que está en las razones de tiempo. Lo segundo es invitarlos a todos, porque tenemos en Río Negro el próximo sábado, 9 de septiembre a las 10 de la mañana, la convención departamental para tratar firmas muy importantes, así que están todos invitados, porque en la casa del Partido Colorado, está muy lindo, están las cañas también si quieren visitarlo, y va a haber alguna parrillada después para quienes nos honren con su presencia.